amigos vamos con la parte 2 del vídeo de esta cajita de válvulas es de una honda pilot 2005 2006 la transmisión es la vvg de a ya le dimos una lavada ya la tengo me armada pero es más para que viernes otra vez vamos a desmontar este para que vean cómo iban las piezas de esta ya tenemos aquí no lleva check bolt ni bolita de nada ya nada más ya checamos nosotros que estén suaves las válvulas para que vean cómo vamos a ir por partida ahora hay que quitar ésta este también ya checamos que las válvulas estén bien vamos a continuar con la pata amigos esta es la patita aquí debajo de la lámina ahorita les voy a mostrar este todavía no vamos a quitar vamos a quitar primero ésta para que vayan viendo si tienen problemas ahí que no se recordaban dónde iban válvulas o algo bueno vean el vídeo ésta tampoco no lleva nada sólo la lámina ya no ya checamos todas las válvulas que estén corriendo suaves que no esté ninguna apretada aquí la liga ya está el pistón de reversa ahorita la voy a enderezar para que vean verdad vamos a quitar esta otra es la de aquí vamos a quitar los pistones estos pistons hitos aquí se llevan dos check bolsa aquí adentro y la válvula está por eso viene la tapita con un tornillo de todos uno dos tres cuatro cinco son dos largos y tres pequeños y estos dos éste no se quita cuando la quiten verdad ahora vamos a ver ésta aquí trae una una check bol por eso no se mueve ésta a quitarlo que vean nos cayó ésta pero ahorita la volvemos a instalar ahorita les digo dónde va aquí va un resorte y abajo va la posta y aquí va la otra posta sacar ésta hay que sacar ésta pero bueno ya vieron activa una check bol pero un poco vamos a acomodar es muy chiquititas una aquí aquí va el resorte y abajo va el balin citó y aquí va esta que no lleva nada aquí amigos nada pueden revisar su lámina y van a ver que no hay postas o check bols marcadas de mí es nada más de que esté bien lavado todos bueno vamos a ver y aquí van a ir los engranes no se ponen los en granitos un poco de grasa para que no empiecen a trabajar así nada más el seco como diría la cita es el parecer no tiene helado no tiene marcas pero es decir la que la faldita va hacia abajo en esta parte el balin abajo del resorte y el otro balin y 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 para que se acomoden y acá llame entonces vamos sobre esta válvula estaba al resorte hacia adentro aquí tiene solo un espacio en la mera esquina aquí es donde va a ir a menos aquí va resorte con la válvula adentro es la poste adentro abajo el resorte y la válvula otra otra cosquita perdón ok vamos a ir haciendo un poquito de espacio para que no se nos revuelvan las cosas vamos a poner los pistons hitos el palestino estos son los que dijimos que llevaban los dos bolitas de aquí el golpecito caiga bien y y y y y y y y este ya lo tenemos listo vamos a seguir con la parte de creo que la de aquí de abajo para poder poner la pata y luego la otra ok aquí en otro día checamos todas las válvulas igual aquí como les había dicho no hay balin cito de check bol ni nada este tenemos que poner el perno con la que va a agarrar el resortito amigos no se les olviden ahorita lo ganchamos para que vean y 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 esto vamos a dejarlos así sobrepuestos porque necesito poner los tornillos que van en esta la parte de arriba que serían los de 12 estos son de 12 milímetros ok, vamos a ver entonces uno de 10 vamos a ver que no se nos mueva la pata antes de, vamos a ver que no estén atorados en el cráneo, que estés suave son las bombitas de aceite aquí, está bien 10 la tapa ok, miren, hay que quitar la patita, primero va a ir la lámina ahora sí, la patita ya se me olvida porque ya estoy viejido bueno, así es como debe ir y ya nada más vamos a instalar la otra y todos sus tornillos amigos va a haber diferentes tamaños de tornillería porque así es como debe ir, hay unos más largos, más cortos fíjense, aquí sale con casi una pulgada del tornillo aquí sale un poquito más de un centímetro esto es lo que más o menos deben de salir todos un centímetro, un centímetro y cachito si sale esto, ya es mucho esto es más o menos lo que deben de salir toda la tornillería vamos a ver dónde van estos esperenme tantito ok, íbamos poniendo esta, aquí nos había faltado un tornillo debajo de la patita pero bueno, ya lo tenemos instalado no desesperemos, ahorita cae acuérdense, casi todos los tornillos van a ser más o menos de medida así un dedo chiquillo verdad? seguro que todos se enrosquen la pistola la tengo a la velocidad más tranquila, nada fuerte para estos ahorita ponemos aquí el varillaje para que vean cómo va vamos a la última parte ya nos falta poco ahorita lo rechecamos bien amigos, vamos a poner lo que es el varillaje entro pero vamos a parla esta tienen que ir metiéndola despacio que embone con esta 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 espero y puedan ver aquí tiene que embonar esta la sostienen arriba y luego ya hay que poner este el resorte bueno miren ya la reguello aquí la patita esta necesito voltear necesito quitar todo para para cambiar esta es donde agarra el resorte amigos vamos a ver ok ok ahora si vamos a ya volteamos la patita para que vean cómo va a ir el resorte así que hay que dejarla acá arriba aquí vamos a tener el selector y esta hay que ponerle su resortito que ustedes puedan ver cómo van este así sería amigos lo que es el varillaje no alcanza a enfocar bien bueno espero que se pueda ver pero bueno amigos ahí les dejamos el vídeo ya tenemos la cajita ahora nos va a faltar meter todo lo que son los los trenes los arbolitos con los tambores y todo eso vamos a hacerles otro vídeo amigos en una chancita ahí estamos hablando vamos a ver vamos a ver